Hola, hola mi gente bonita, espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal, donde les enseño a hacer muchísimas cosas que pueden hacer ustedes en su hogar. Y si tú eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. No se te olvide jamás activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo saque nuevos vídeos. Que normalmente suelen ser los días miércoles y sábado, a no ser que suceda algo excepcional, pero siempre subo dos vídeos a la semana. El día de hoy les voy a comentar de que nos ha escrito hace más de dos semanas Lita Ruiz Díaz. Y ella nos preguntó si a nuestro pegamento casero, a este que ven aquí, se le pone conservante y si se le puede congelar. Bueno, yo les voy a comentar de que este que tengo aquí, lo tengo yo ya más de cinco semanas. Es decir, hice la mitad de la receta que suelo hacer y he utilizado ya un tanto así, más o menos. He utilizado bastante, he hecho muchas manualidades, me gusta hacer manualidades, pegar cositas y demás. Así que sí que lo utilizo mucho y eso de congelar ni se me había ocurrido, la verdad. Así que lo que he hecho ha sido escribirle y decirle que sí, lo voy a hacer, lo voy a poner a congelar. Y como han visto muchos, pues en mis redes sociales les he comentado de que el día 21, aquí está el potecito, lo puse a congelar. El 21 de enero lo puse a congelar y ayer, que ya habían pasado 16 días, lo descongelé. Les quiero enseñar el pegamento casero que pusimos a congelar el día 20 de enero. Les había dicho que les iba a enseñar después de una semana, pero he dejado que pase más tiempo. Ya es hoy 5 de febrero, han pasado 16 días. Acabo de sacar del congelador, como pueden ver, está congelado, congelado. Todavía se pueden ver los cristalitos de congelado. Entonces lo que voy a hacer, porque son las 11 menos cuarto de la noche, voy a colocarlo así sobre un platito. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a colocar a la nevera, así tal cual, tapado. Y lo colocamos en la nevera. Uy, mejor aquí. Así, y lo dejaremos así hasta mañana. Y mañana les voy a enseñar si funciona y si pega de igual manera. Ya estamos al día siguiente y lo que tenemos aquí es nuestro pegamento ya descongelado. Son las 9 de la mañana y tenemos nuestro pegamento así en este estado. Como pueden ver, tiene una parte líquida, así, y una parte sólida. Con una cucharita lo removemos todo. Una vez que lo tenemos así ya todo mezclado, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una brochita, les voy a enseñar que voy a pegar distintas cosas. Pegaremos estas hojas de papel bond, hojas blancas, así de esta manera. La pegamos. Tengo dos trozos de cartulina. Luego tengo aquí dos trocitos de goma eva. Como pueden ver, una tiene brillantinas y la otra no. Vamos a pegar dos trocitos de goma eva. Así. Tengo aquí telas, unas telitas blancas. Como pueden ver, tengo tres trocitos. Vamos a unir a una princesa con su príncipe. A ver si se quieren unir los dos. Y ponemos pegamento. Así, de esta manera. Así. Y por si dudan, que si queda blanco o no, pues vamos a pegar también una tela blanca entre los dos. Para ver si queda blanco o no nuestro pegamento. A ver cómo se comporta una vez después de haber descongelado. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Y también pegaré dos trozos de tela así de colores para ver si queda manchoso, si queda blanco. En el otro caso veremos si queda amarillento, perdón. Y en este veremos si se queda blanco. Así que pondré un pegamento en aquí en negro. Bueno, da igual en cualquiera de las telas, ¿no? Porque si queda blanco, quedará igual blanco en cualquiera. Ahí está. Pegadas. Luego también tengo aquí dos papeles de regalo. Estos papeles de regalo. Uno es este como tipo papel. Bueno, es de papel. Y este es tipo plástico. ¿Ven? Como se oye, es como si fuera celofán, pero brilloso, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Los dos tipos de papel de regalo que suelen haber. Pues vamos a pegarlos. A ver si es posible que se pegue un plástico con un papel. Ahí está. También pegaremos el celofán que habíamos pegado en la anterior ocasión. También vamos a pegar a ver si se comporta bien nuestro pegamento después de descongelar. Ahí está. Ponemos un poco del pegamento. Y lo pegamos. Dejamos que se seque. Ya tengo cartoncitos. Dos trocitos de cartoncitos. Vamos a pegarlos uno sobre otro. Para ver también qué tal, ¿no? Tiene que comportarse bien para poder congelar nuestro pegamento. Ahí está. Y por último, tengo un palito de helado para ver si también la maderita va a pegarse o no. Y la vamos a pegar. Bueno, han visto que lo he partido, ¿verdad? Y pegamos nuestro palito de helado. Ahora bien, esperaremos que todo esto se seque y ya les comentaré cuánto tiempo ha tardado, si se ha secado, cómo se ha comportado y todo eso. Pero respondiendo a su pregunta de que si pongo conservantes, la verdad es que no. No le coloco ni vinagre ni otras cosas porque lo que yo quiero hacer es algo que la gente tenga, que lo pueda hacer mucho más fácil, cómodo, sin estar complicándose mucho la existencia. Pero si ustedes no van a utilizar todo el bote durante más de cinco semanas, les hubiera recomendado hace tiempo que hicieran la mitad de la preparación, que era lo que hacía yo. Pero ahora, con esto, vamos, que es fabuloso, fabuloso. Pueden congelarlo así, en botecitos pequeños, es decir, hacen la preparación entera y lo congelan en botecitos. Y cuando lo necesiten, lo sacan una noche antes, como cualquier congelado, ¿no? Lo sacan a descongelar sin nada de estar aplicándole calor ni nada por el estilo. No queremos que se estropee. Ya de esa manera, pues, tendrán el pegamento a mano y, es decir, no tendrán que estar complicándose en colocar conservantes y cuánto tiempo me dura y demás. Sino que van a su congelador, lo sacan y... Y así ya tienen preparado su poquito de pegamento casero que les durará en la nevera, no en el congelador, ya, luego, una vez descongelado, solamente en la nevera, es decir, en el frigorífico, no congelar, por favor, no se me confundan. Ya no se vuelve a congelar, sino en el frigorífico o nevera, como lo llamamos nosotros, nevera, pues, ahí colocan esto bien tapadito y les durará como unas dos semanas y media a tres. Así que es súper buena esa idea de congelarla porque así tenemos a mano nuestro pegamento casero y no tenemos que estar haciendo cada dos por tres el pegamento, ¿verdad? Es fabuloso, de verdad. Gracias, Rita Ruiz, por darme ese consejo o que era una pregunta más bien que en realidad ha terminado en un consejo y que a todos nos va a beneficiar. Otra cosa que les voy a contar rápidamente es que en la cajita de información del vídeo de cómo hacer el pegamento casero este, que les voy a dejar aquí y también les voy a dejar en esta cajita de información de este vídeo para que puedan ir al enlace del vídeo, les he dejado escrito las cantidades del preparado para hacer el pegamento casero sin utilizar báscula, es decir, mediante cucharas. Pero eso sí, recordad, ahí pongo que son cucharas razas, razas quiere decir a la raza, sin nada de cabecita. Esto me lo habían pedido dos suscriptoras. Mando un saludo súper grande a esas dos personitas que son Doris Castellón y Yolanda Guerrero. Estoy súper contenta y emocionada porque ahora les voy a mostrar y les voy a decir qué es lo que ha pasado. Número uno, con las muestritas de la hoja de papel, ha pegado espectacularmente. Como pueden ver, está blanquito y súper, 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 súper pegado. ¿Ven? Está fenomenal. Funciona de igual manera congelado que no congelado. Y con las cartulinas, mirad, lo propio, igual, muy bien, estoy contenta. Y recuerdan los papeles de regalo que teníamos, del tipo papel y el tipo plástico, pues aquí está. Se despegó en directo. Bueno, estos dos se ven que no se ha pegado bien y no, no. Al principio, cuando yo hice esto, pues sí, se veía resistente, pero así, como que no. Lo que son los cartones. Los cartoncitos, pues también están súper, 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 súper pegados. Mira. No se despega, por nada. Están súper pegaditos. La goma eva. Yo sé que muchísimas personas suelen hacer trabajitos con goma eva. Aquí están. La goma eva con brillantina. Y la goma eva normal. Están pegadas, pegadas. Se ha pegado bastante bien. Tenemos, pues, a los principitos. Sí, se han querido pegar. Miren, están pegaditos. La princesa y el principito están pegaditos. El trocito blanco también. Y como pueden ver, no se amarillea para nada. Está blanquito. Un blanco impoluto. Y si ustedes tocarían, verían que sí que sigue endureciendo. Sigue cumpliendo la función de pegar y endurecer. Y con las telitas de colores, mirad, no ha quedado blanco. Está pegaditas, pegaditas. El celofán, el celofán, madre mía. Mirad. Sí que se ha pegado el celofán. Yo pienso que cuando he pegado estos dos papeles de regalo, no lo he debido poner muy bien el pegamento. He debido de colocar muy poco o algo. Porque no me explico por qué. Si no, han pegado dos plásticos. Dos plásticos entre sí. Bueno, como pueden ver, de igual manera. Es transparente. No hay nada blanco en él. Es decir, que es un buen pegamento. Me encanta. Estoy súper orgullosa de él. Y mirad, por último tenemos las maderitas. Las maderitas también están súper pegadas. En realidad ya han pasado siete horas desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde que han estado secándose las cosas. Pero he de decirles de que lo más rápido que ha secado han sido los papeles, la cartulina, el cartón. Y los que un poquito más han tardado han sido pues la goma eva, el celofán. El celofán es lo que más ha tardado, como unas seis horas más o menos. Y luego la maderita también ha tardado un poco. Los papeles de regalo, pues yo sigo diciendo de que no he debido de colocar el pegamento suficiente o que lo he puesto mal, puede ser, claro que sí, porque ya les digo una vez más que es increíble que se pegue el celofán entre sí dos trocitos, porque aquí están los dos trozos. Ahora los despego si quieren, para que puedan ver. Bueno, a ver si se teja. No, sí, mirad. Sí, vamos a despegarlo aquí, en vivo y en directo. Ahí están. Sí, que estaba pegadito, pegado. Pero bueno, estoy súper contenta. Espero que les haya gustado el vídeo para que puedan ver que realmente sí funciona. Les quiero muchísimo. Les mando un beso súper grande a todos. Y ya saben que ahora pueden congelar su pegamento. Me despido hasta otro vídeo. ¡Adiós!